La experiencia más que musical me enriqueció más en lo humano. Compartir con grandes colegas, grandes músicos, grandes artistas, los cuales hoy los tengo aquí en mi corazón, todos, todos los que fuimos, los 10, son personas de un cariño distinto, de una crianza muy particular, porque todos eran con la alegría, con el colegaje, y eso es lo bonito, porque realmente el triunfo va y viene, pero la amistad y el colegaje son lo que quedan. Sí, yo no sabía de que nunca nadie había ganado los tres premios, porque decían que se ganaban dos o uno, bueno, realmente yo estaba contento por el trabajo que se estaba haciendo. Pasamos a la historia de una manera muy bonita, porque fue una manera desinteresada, pero fue una manera muy consciente de que estábamos haciendo un trabajo muy puntual. Ensayamos tanto, nos preparamos tanto, y estábamos tan conscientes de lo bueno o de lo bien que estábamos haciendo las cosas, que bueno, el resultado fue este, y hoy hay que darle la gloria a Dios, porque sin Él nada hubiese sido real, porque la gracia de Dios estuvo en cada uno de nuestros compañeros en el set. El reto siempre lo he tenido, el reto lo he tenido, y más desde que me volví profesional en el arte. Hoy en día respaldo la memoria de mi abuelo, y respaldo el talante y lo que es Ibo Díaz en el folclor. Trato de acompañar a mi padre lo más que pueda, a sus presentaciones, a sus eventos grandes. El año pasado le celebré los 40 años de vida artística junto a mi mamá, junto a muchas familias. Tengo una responsabilidad un poquito más que mi papá. Le vamos a ayudar, le digo que la mía es doble, que Leandro aquí y Ibo aquí. Y bueno, no, pues pienso que lo bonito de esto es como uno va tomando las cosas, con amor. Y uno va realizando las cosas con amor, con amor, y hay que meter la disciplina en la cosa también porque es parte de una responsabilidad. Y cuando uno tiene este tipo de responsabilidades, hay que darle seriedad. Bueno, sí, con Junior hablamos, ya Junior está en Bucaramanga por cuestiones de salud, pero hablamos con Junior y estamos contentos porque dentro del premio es grabar con el maestro Carlos Huertas Junior, que aparte de ser mi gran amigo y que lo admiro y lo amo como un ser humano y un gran productor que es, nos daría un poco más de aporte, de apoyo a nuestra carrera. Es bonito cuando llega un maestro como estos a aportar un granito de arena muy humildemente con toda la sabiduría que ese hombre tiene y que esto puede ser un despertar muy grande para nuestra agrupación. Sí, mira, bueno, la actuación, gracias a Dios, ha sido bonito porque pues ya la novela de Martín Elías, la novela de Leandro, en las cuales tuve una bonita participación, eso me abrió otro campus, incluso dentro del campo profesional musical la actuación hasta me ha hecho crecer más porque he mejorado mucho mis puestas en escenas. Ahorita con la obra de teatro que también terminé, que también estoy incursionando en el teatro, que las tablas es lo más difícil para un actor, también pues estamos creciendo en todo ese ámbito. Pero pues, todo eso va ligado a la música porque en las dos novelas donde he estado es por la fortaleza musical. En la obra de teatro que hice, actor, pero también soy cantante. Entonces, ahorita lo que estoy es preparando, bueno, terminando ya proyectos que venían antes del Festival Francisco Lombra, que es un homenaje que le traigo a Leandro, con una sinfónica, que es otro homenaje que va desde Bucaramanga a Santander hacia el mundo con varios maestros que se llamarán Los Amigos de Leandro. Entonces, ya hay cosas que van avanzadas, hay cosas que van de otra forma y tenemos que seguir trabajándolas porque esto también va a ser un regalo que le voy a dar a los seguidores del folclor, no solo de Leandro, ni de Ivo, ni de Oscar, los de la música vallenata, porque siempre rescato de que yo represento a Silvestre, a Peter, a Luífer, a Ana, al Mono, a Churo, yo represento a todos, a Luisra, a Fiallo, a Chente Lozano, a Juancho, a todos, porque todos tenemos que representarnos y es parte del género y de que este gremio siga unido y siga creciendo. A mí la que más me gusta es Dios no me deja, es una canción que realmente nos habla, realmente es un homenaje que le brindó mi abuelo en vida a Dios, en agradecimiento por todo lo bonito que ha sido con él, que fue con él. Si quieres te la canta un pedacito. Ay, él sabía que si me abandonaba ninguno cantara como canto yo. Dios sabía que si me abandonaba ay, ninguno cantara como canto yo. He sabido librar la batalla, no hay que negar la existencia de Dios. Si en la vista me negó para que yo no mirara, en recompensa me dio los ojos bellos del alma. Esa canción nos regala un poquito más de entendimiento hacia la vida. Leandro, a pesar de que fue ciego, nunca perdió su dignidad, fue un hombre que nunca perdió su alegría, fue un hombre que nos enseñó la resiliencia, o sea, nos enseñó a amar, a perdonar. Porque Leandro antes de irse, yo creo que él perdonó a todo el que le hizo daño. Fue un hombre que yo creo que nunca tuvo rencor en su corazón. Nunca.